Buen día a todos, todas, todes. Estamos arrancando un nuevo vivo de Primavera de Provetas. Tuvimos un inicio accidentado dos segundos atrás, pero somos como la gente que se cae en bicicleta y se desparrama por el piso. Se levanta, se saca los polvitos, se sube a la bicicleta y vuelve a arrancar. Estoy en el taller con mi queridísima amiga X, que está tras de cámara, que está saludando allí de manera absolutamente pavo-tonzuela. Y nada más, gente, vamos a arrancar. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer posición 3G, al igual que estábamos haciendo la semana pasada, pero nos vamos a cambiar de espesor. Habíamos estado trabajando espesor de un octavo de pulgada, o sea, 3,3. Nos vamos a ir ahora a espesor de 3,16, que es 4,7 milímetros. Es un espesor un poco mayor. Y yo seteé la máquina, como setearía la máquina por default para un espesor de 4,7 milímetros. O sea, seteé 19,7, seteé 160 ampere. Seteé ahora la inductancia en 4,5. Yo sé que en posición 3G, al menos así se comportó la probeta las semanas pasadas. Por ejemplo, no es lo mismo soldar 1G así paralelo al piso o 2F. O sea, no es lo mismo soldar esto, que sí, estos seteos irían, que ya setear una posición donde tenemos un plano vertical así o un plano vertical así. ¿Sí? Esto es 2G, esto es 3G. Lo que nos ha pasado es en que en posición 3G y en posición 2G tenemos que cambiar un poco los seteos. Porque ya se trata de una pileta de fusión que está no paralela al piso. O sea, sí paralela al piso, pero está en un plano vertical, o sea, que puede chorrear. Se comporta un poco distinto. No importa, vamos a setear así y después empezamos a tocar las variables. ¿Les parece? Genial. Vamos. Yo tengo aquí ya preparado para arrancar. ¿Vos estás viendo y escuchando cómo está saliendo? ¿Y cómo se ve y escucha? ¿Bárbaro? No hay comentarios. ¿Eh? No hay comentarios. No hay comentarios. Bueno, genial. Yo tengo las mangas de soldar puestas. Yo ya tengo el gas calibrado. También le puse antiadherente a la tobera. Me estoy poniendo los guantes y me voy a poner la máscara. O sea, que voy a constatar previamente que esté seteada en once dinos. Estoy poniendo el kit. Ya se vienen los días de mangas cortas. Con lo cual yo estoy en remera de mangas cortas, pero me puse las mangas de soldar. ¿Está? Genial. Vamos entonces. Vamos con la primera. Esos puntos que estamos haciendo ahí son para separar la planchuela que vamos a poner ahora. A mí me gustaría. ¿Sabes que eso no lo puse así porque opaca mucho la imagen? ¿Vos qué opinás? Estos puntos que estoy haciendo acá al costado es para lograr la separación de más o menos. Yo quisiera, acá que tengo 4,7 de estesor, necesitaría más o menos 2 milímetros y medio de separación entre los dos fierros para que me quede más o menos digno. Más o menos digno en cuanto a que me sea fácil lograr la penetración que quiero. Voy. Bueno. Vamos nomás. Vamos con de la perpendicular. Me voy a ir un cachito para abajo en cuanto a ángulo de avance. Voy. Voy. Dios mío. Dios mío. Ok. Empecé y me tuve que poner a correr de una manera desaforada porque se me abría el material. Salió obviamente muy mal esta probeta. Ahora se las voy a mostrar de cerca. Está absolutamente socavado el material a los costados del cordón. Y yo sentía todo el tiempo que esto se me abría. Todo el tiempo sentía que se me abría. Y ahora se los voy a mostrar de cerca cómo hemos socavado los laterales del cordón. Tony Hierros dice que se ve y se escucha perfectamente. Genial. Tony Hierros es María, que es la entrenadora de los perros. Está, yo no sé si ustedes lo ven ahí, pero acá está recontra socavado. Yo voy a poner la inductancia en el medio. La inductancia la tenía en cuatro y medio. La abrí un cacho para que sea menos incisivo el arco. Definitivamente voy a bajar el amperaje para que el alambre no me corra de la manera en que me ha corrido. Me voy a ir a 140 amperes. Y me voy a ir a, en cuanto a volts, a 18.8. Y voy a ver cómo me va. O sea, tengo que poder soldar con un poco más de tranquilidad. Se ve bien contractuales y ya está, ¿eh? ¿Te parece? Sí. Bueno, voy. Voy con la segunda. Pero, se me ha caído. Voy con la segunda. Voy. 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 se me está abriendo pero no no desastre, desastre desastre un desastre un desastre que además no estoy sabiendo cómo corregir gente, voy a bajar más voltaje y emperaje, me voy a ir a 130 poco socavado me queda 130 y me voy a ir a 18.3, o sea como si estuviera soldando un espesor de un octavo en 1G un desastre voy con la número 3 voy ok acá hice una oscilación más pequeña y la última parte acá me sentía más o menos bien al principio de la probeta en la segunda parte de la probeta la parte final me fui quedando sin apoyo para la mano de de apoyo y ahí empecé a sentirme muy incómoda ahora se las muestro está mal no está funcionando bien o sea todavía no dimos desde ya con la calibración me parece pero tampoco creo tampoco creo que está hablando con la técnica miren cómo está socavado acá a los costados hay cráteres a los costados a ver cordón a mí me parece que esto va a terminar en una conversación con Delucci porque no estaría dando pie con bola muchas gracias acá me me pasa un mate no tengo ni idea de por dónde encararlo vamos con la número 4 y voy no che se me abre se me abre se me abre se me abre voy a abrir un cacho más de inductancia me voy a ir a inductancia 7 voy no, no, no me está saliendo pero choto chotardo chotísimo última ¿estás José? S o S José S o S mira José estoy en posición 3G estoy en 4.7 de espesor ¿sí? fui bajando el amperaje y el voltaje estoy en 18.3 de voltaje 130 de amperaje tengo la inductancia abierta en 7 mira cómo estoy socavando acá los laterales no sé no sé qué hacer ¿eh? drama total drama total hola ¿qué pasó? dice José eso José eso o sea estoy haciendo las cosas muy mal se me socavan los los costados de la de las paredes al costado de los cordones no sé por qué están así Dios mío se caga de risa se caga de risa de Luchi Dios mío está bastante bonito no está bonito está horrible estamos esperando si de Luchi a ver si se ha pegado de nosotros si nos tira ¿puedo entrar? sí ah no no puede ¿no se puede? no sabemos cómo ponerlo porque estamos con el OBS José después vamos a averiguar por si un se puede no es por el mismo bueno no no se puede ahora ¿y si te llaman por otra línea? Re si Re si ¿podés llamarnos por otra línea? que llame a tu teléfono que llame por Whatsapp a tu teléfono claro al teléfono de la escuela pasa que si llama al teléfono de la escuela nos quedamos sin comentarios ¿puedo mirar el teléfono bueno dale que llame al teléfono de la escuela ¿podés llamar al teléfono de la escuela? a ver de Luchi ay dios mío dios mío a ver ponelo en altavoz acá José 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 y esto lo ponemos así José Luchi miren estamos estamos llamando a José Luchi no no es el desconado pero no tanto ¿qué haces José? a vos te parece a vos te parece dios mío esperá que vamos subir el volumen la máquina la máquina está así mirá tengo 18 3 tengo 100 ¿qué? porque no está mirando el video mostrále con él ¿yo? a ver hola hola ahí está ahí está muy bien bien ok qué boludo 316 con separación con separación de 2 y medio 17 6 ok 17 6 y el y el amperaje 100 y la inductancia en 3 ok bueno dale esto me lo tengo cerca ok che y otra cosa la oscilación ok dale ¿para qué se le desconectó la cámara? ¡no! ¡se fue! ¡Dios mío! ¡delirium! ¡delirium! a ver ¡Dios mío! el vivo más caótico de la vida ¡el vivo más caótico del mundo! ¡no! ¡el vivo más caótico del mundo! ¿está? espera ok no estoy muy orgulloso es ancha es entre 2 milímetros y medio y 3 tiene esta abertura 17 volt ok 17 volt 95 95 95 95 95 95 95 dale bien yo voy a ir de acá voy a ir así un cachito para abajo el alambre yo lo que estaba haciendo era tocar un cachito adentro tocar un cachito adentro tocar un cachito adentro tocar un cachito adentro adentro escuchame no auxilio con la mano de apoyo la mano de apoyo solo para avanzar bien oxida amenita con la que batizas bueno dale y es así tocó adentro tocó adentro ok 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 si 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 estamos listos todo el mundo listo voy ay ay la concha de la lora me parece que le falta un poco de alambre me parece que no pero a veces me quedo como con el alambre con forma de gota en la punta del coso mirá no salió mejor que las demás si si salió mejor que las demás me falta un cacho de penetración ahora bueno cambia el ángulo el no le vas cambiando el ángulo ahí te di le vas cambiando el ángulo y ya te vas avanzando ok por eso te falta el ángel ok 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 bueno vamos con la siguiente voy misma separación misma separación sí sigo en vivo voy sí tengo una separación y ahora es más pareja está también entre 2 milímetros y medio y 3 milímetros está este bueno sin tomar nada y de potencia sonido no antes ponen a pieza y sonido no bueno entonces nos vamos a 17 volts nos vamos a 97 97 97 amperes la inducción la tenemos en 3 está sí 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 Gracias.